En punto de las 9 de la mañana de este martes, se instalará en la Cámara de Diputados la sesión del Congreso General en la que Claudia Sheinbaum rendirá protesta como presidenta. Después de aproximadamente hora y media de trámites protocolarios y posicionamientos de cada grupo parlamentario, una comisión saldrá a la entrada principal del Palacio de San Lázaro para recibir al presidente López Obrador. Después será recibida Claudia Sheinbaum. A las 11 de la mañana, Claudia Sheinbaum rendirá protesta como presidenta de México y ofrecerá un mensaje. Después de la ceremonia, la presidenta Claudia Sheinbaum tendrá en Palacio Nacional una comida oficial con los presidentes y jefes de Estado que asistirán a su toma de posesión y se tomarán la fotografía oficial. Y a las 5 de la tarde, en el Zócalo Capitalino, Claudia Sheinbaum dará su primer mensaje como presidenta constitucional. Ahí recibirá el bastón de mando de parte de pueblos indígenas y el pueblo afromexicano. Y la mejor cobertura del martes estará en Imagen Televisión.